¿Qué es la cultura sindical? En este caso hablamos de escritores, compañeros y compañeras que llevan un tiempo pergeniando esta presentación y este libro de relatos cuyo primer promotor fue quien nos habla. Y quien nos habla está aquí ahora pagando un poco su deuda, un poco penitencia, porque no me encontraréis en el libro de relatos cuando yo fui que los, de alguna manera, más o menos los han creado, ¿de acuerdo? Y realmente no tengo la presentación. Espero hacerlo bien. Este tiene la presentación, creo que se va a enojar, pero busco la participación de todos y todas para que no se lo acepten. El esquema con el que vamos a trabajar es el siguiente. El primero es, dado que el tiempo es escaso, que son seis escritores. Son seis escritores. Falta alguien. Son cinco. El que está grabando. Son seis escritores. Se hace el tomo. Son seis escritores pluriempleados. Y cada uno quisiera la presentación durante una hora. Y además, os aseguro que el relato de cada uno va para una hora, pero eso no es posible. Ya he negociado con ellos. Me ha costado. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos. No contigo, pero con alguno. A la hora de asistir los tiempos. Y los tiempos, si multiplicamos por seis, no pueden ser treinta minutos cada uno porque os moriría y nos quedaríamos solo. No. Va entre cinco minutos y cinco minutos y medio. El margen es el que es. ¿De acuerdo? Al cinco y treinta y uno yo saltaré, ya mando permiso y cortaré. ¿Verdad que sí, compañero? Estabas impactado o por lo menos sobrevenido a los tres años. Entonces, el esquema va a ser el siguiente. Además de ser mi primera presentación, de tener cierto miedo escérico que tengo, y del entorno en el que estamos, que es el entorno de amigos, que es el más peligroso para hacer estas cosas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo he hecho un esquema donde ellos van a hablar lo justo, porque les he constreñido. Prohibido que ellos hablen de ellos. La primera cosa. Con lo cual, hablarán de ellos, hablaréis de ellos vosotros, en el papel que os he dado a algunos, explicando una pequeña biografía que ellos mismos han auto-escrito. Segundo, hablarán de un virus. Una frase de un libro que yo les hice elegir, os olvidé, realmente me costó, os perseguí, le diste. Y esa frase que eligieron es como una especie de matiz, un prisma más, algo que les puede ayudar a explicar un poco la personalidad de cada uno. Un poquito, solo un poquito, porque es una frase nada más. Y por último, yo me tomé la libertad de leerme el libro, que es una libertad dolorosa, pero la he explicado, ¿eh? Al final. Me lo he leído en diagonal y completo, y he elegido un fragmento que yo creo que es significativo de cada uno de ellos. ¿Vale? También hay parte del público que se va a entrar a ese trabajo, porque obviamente aquí hay que repartirse las tareas, que estamos en un sindicato, donde la igualdad es una de las cosas que estamos persiguiendo, ¿no? Espero que salga bien. Entonces, la primera presentación, por ejemplo, vamos a ver, la de Luis Esquerra. Hay una persona que está, bueno, que tiene la presentación de Luis Esquerra, ¿cómo se llama, compañero? Migrante. Migrante. Migrante, por favor, lee la biografía que sea escrita en Luis Esquerra. En voz alta, que te están oyendo. Con esto. Amigos, reitos, sindicalista, con años a cuestas en el Gabinete Jurídico de la OPT. Profesor asociado, universitario en la Universidad de Barcelona, la Universidad Huberta de Cataluña, Blanquerna, de esos que se machacan y cobran poco. Creativo e innovador. Hacedor de libros de flosa y poesía. Novela intimista, novela negra y poesía de luna. Y nada más. Bueno, Luis, tal vez te olvidaste en lo que es el, digamos, tu amplio abanico de habilidades literarias entre la poesía lógic. No está dicho de una manera tan clara. No hay que poner poesía de duda, ¿eh? Vale. Pues yo tengo de lógica porque realmente la hiciste muy bien y creo que tuviste algún tema. ¿Sí? No hay ningún sentido. A ver, te vio a un compañero que tiene unas experiencias, pero aparte de eso... Vale. Ahora vale, Miguel Ángel, el virus que elegiste. ¿De acuerdo? Lo elegiste tú plenamente consciente de tu uso. ¿El destino se aburre con quienes lo aceptan? ¿Por qué elegiste el destino se aburre con quienes lo aceptan? Bueno, puesto que era un virus tuyo, pues yo dije, bueno, realmente yo siempre la rutina me ha fastidiado mucho. Pienso que hay que hacer el KitKat de vez en cuando. Lo hice aquí, me gustó mucho después de casi veintipico años. Y realmente creo que realmente el destino. Y nosotros cuando quedamos en la rutina es muy tranquila, está muy bien, pero nos aburrimos y se va muy bien. Y cuando hay que hacer una especie de reflexión, de abrir las manos y decir, hostia, ¿qué podía contar yo de mi vida? Desde luego, si es la aceptación de todo lo que ha pasado, pues de momento sería aburrido. Yo me he aburrido. ¿Vale? Porque la aceptación para mí es la rutina y la atractividad. Para mí es sin amigos. Te agradezco, en realidad, que en tu caso te conviene este sentido. Gracias. Ahora, Miguel Ángel, va a leer un fragmento que seleccioné yo, no le decimos la culpa del 82, ¿de acuerdo? Sobre tu interesante relato, ¿vale? De la historia de la familia. Empezamos, también. Mi abuelo, Bernardo Estudel Cruz, laboraba en la renfer, primero en la categoría de enganchador de trenes, luego falorero o guardabujas, e iba donde se destinaban por la familia Cuestas. Mis abuelos, mi madre y mis tías se aburrieron para acá y para allá durante la guerra civil de 1936. Canfran, uno de esos destinos de mi abuelo Bernardo, resultó población de abundantes bombardeos. Los nacionales plantaban sus bombas al Tuntún, que para aquel entonces el matar a civiles no tipificaba, contrario a los convenios de Ginebra o algo parecido, costumbre que no se ha alterado al presente. Y mi abuela Fabiana García Pérez se plantó. Se negó a residir en el sitio donde las bombas mataban y mucho a ciegas. Contúo en mi abuelo la búsqueda de una cabaña, en los tuyos de los más allá, de Canfran, camuflada, entre campos escarchados y montañas genéticas. Una cabaña de estas básicas, de pocos metros cuadrados, y con un hogar de piedra para la leña, fuego y hacer la comida. Baja en el suelo, en unas mantas, y de esta guisa, con estos tientos, se libraron de la bomba de Canfran. Muchas gracias. Para que veas su boca es casi perfecta, compañera. Habla de ella por cinco minutos de roja. Ahora sí, cinco minutos. Bueno, después de dar la publicidad de esa manera... No, realmente, yo nunca me he escuchado. Yo, realmente, mi relato comienza en el pueblo de Inufe, la Antegra, Ferra Civil de 1936. El alcalde se produce el lanzamiento nacional. Y el lanzamiento nacional, antes, cuando se produce, tres días antes, las emisoras estaban dando mucha marcha en este tema. Y ocurre una cosa, ocurre una cosa en un pueblo pequeño, un pueblo pequeño de la Antegra, de la Granada. Y es que el alcalde de las socialistas acude a una de las casas de los prohombres del pueblo, a Ficker, que tenía una emisora que había puesto en altavoz. En aquella época, las 6.000 retos no trababan mucho. Era una emisora de las que se llamaban ilegales, por parte del sector oficialista. Le entra el otro de Inufe, para Bucajara, el Román. Esto acontece en el pueblo, y después de muchos años yo me entero, que está como debajo de una foca, que está como escondido, en un pueblo donde no quieren hablar de estas cosas, porque es malo para estas cosas. Porque después de un montón de años, es malo para estas cosas. Es mejor dejar la de la foca, porque a todos nos molesta, que realmente aquello que consideramos conflictivo, no lo asumamos como algo conflictivo, sino lo dejamos ahí escondido en algún sitio. Es mejor. Y esto, no solamente me generó esto, me generó un reproche. Un reproche hacia mí, un reproche por el tema de mi abuelo. Mi abuelo estuvo en la guerra de Marruecos. Mi abuelo intentaba explicar sus historias, la guerra de Marruecos, y nosotros, bueno, eso es un te día, ¿no? Gente mayor, gente que te escribe historias, y sentí un profundo reproche, porque en el fondo yo estaba haciendo lo mismo, lo había hecho lo mismo, lo había escondido de hoja a la cumbre, aquello que me interesa. Y era mejor mirar para adelante, que mirar todo lo que es la historia de nuestra vida. Entonces uno se da cuenta que en las catedrales hay muchas piedras puestas, y la mayoría son la gente normal, corriente, gente que ha estado bien, gente que ha hecho la verdad, que quizá tendría tanto mérito, como el gran constructor, el gran arquitecto, y me produjo esa sensación de que yo tenía que escribir algo, e hice una mezcla perspectiva entre lo que pasó en el pueblo de mi papá y la Anteida, sobre mi abuelo, y lo que me contaba y lo que tuve que investigar, porque realmente, no solamente el tema de la prensa, ya había muchos datos, y yo podría haber sabido, de la boca de mi abuelo, nunca supe que tuve que investigar. Y por eso, al final, lo aderecé también a una historia de su padre, y eso sube de un canto a recuerdo, no pretende ser nada más, un canto de recuerdo, de lo que es la historia de los nuestros, y la historia de nuestra memoria, la historia de nuestra memoria. Realmente nadie lo recordará, pero creo que son tan importantes, no somos a su lado desconocido, al menos para los nuestros, nunca veríamos sobre el que es a su lado desconocido. Y es ese ser. Es que nos dejó, nos dejó. No, no, no. Menos de los cinco minutos, ya me siento culpable, me siento un poco tirano. ¿A quién le ha tomado la suerte que está con ella? Buenas suertes o más. Buenas suertes o más. Sí, bien, buenas suertes. Sí, buenas. Suerte. Bueno, José María Reñé, historia viva del, viva, aquí presente, del sindicalismo atacará, y del socialismo atacará. De verdad, una roca de sincult, y una sorpresa moral grata. Y a los militares, después del público, no voy a decir, porque tal, ¿no? La UCT siempre en plan invocar, ya cae mucho. Ya todo nos acabó. Así es la vida, ¿vale? Así es la vida. Que, Paco, te van a... Te van a definir, te van a decir, vale. La presentación la has escrito tú. Tú mismo. Dice, me siento comprometido socialmente hablando. Acojo como propias las máximas de la revolución francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. No me da miedo la diversidad. Me gusta. Creo que nos hace mejor. Desde la ataraya de los 70 años veo un pasado que me ha gustado vivir. Un presente con preocupación. Guerra en Europa, desigualdad social, resurgimiento de ideas totalitarias, cambio climático acelerado. En fin, complicado. Y un futuro que necesariamente será breve, pero que invita a seguir luchando por los niños ideales que me han acompañado toda la vida. ¿Qué tibus han metido? Uno que dice, cuando el esfuerzo entra por la puerta, el azar sale por la ventana. ¿Nos lo explicas el dibujo? ¿Por qué? Bueno, casi que no deberías explicarlo. Porque el libro ese que se citó al principio donde escogimos los virus es un libro del virus y, por cierto, recomendable. Creo que lo regalo todo. Lo regalas a mí, lo regalas. Lo regalas a mí, lo regalas a mí. Lo regalas a mí, lo regalas a mí. Bueno, eso responde un poco a, yo creo, a mi pensamiento. No sé si uno, en su vida es siempre coherente con su teoría, no lo sé, pero yo he procurado y procuro serlo. Y creo más en el trabajo y en el esfuerzo que en la suerte. Eso es la realidad. Porque la suerte la puedes tener o no tener. Y además, hay una cosa, cuando consigues algo por suerte, lo pierdes por desgracia. Y veo, si se que son míos. ¿Cuándo? 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 Consigues algo por la suerte lo pierdes por la desgracia. Me lo aponte te lo pongo. Vale. Yo creo, de verdad, en el esfuerzo. Es verdad que el esfuerzo a veces es frustrante, pero a la larga da resultado. Y ahora la pregunta que os he dicho que se había que se me ha olvidado de hacer de la vida. ¿Vale? No, no, no. Me gratite. Antes de que leáis mi relato, conviene que sepáis ya lo continuáis. ¿Te acuerdas? Ahora la he durado. Sí, eso era para entrar ya en los estudios. Bueno, a mí con el relato, hablando con un compañero de los relatos, le comenté, hostia, me gustan todos menos... ¿Menos el equipo? Y él me contestó, no te preocupes, a mí me pasa lo mío, lo mío. Me gustan todos menos el turno. ¿Qué pretendo? Es alto biográfico, el relato es alto biográfico. Es mi infancia. No es exacto. Hay hechos que son inventados, pero los más significativos son 90%. Sí, en cambio, por ejemplo, mi mujer me dijo, oye, pero eso no era así, tu madre no estaba. Bueno, es verdad que me ha hecho alguna corrección, pero me cuadraba más como de ellos. Yo nací en una aldea, estáis invitados, en una aldea pequeña, tengo una casa allí, y invito a todo el mundo que quiera venir. Y ya estaba en esa cofetora, lo recomiendo. Y además tú estabas cuando no estaba arreglada la torre. Cuando no estaba todavía todo por hacer y que sufrí toda la dureza de la torre. Ahora está arreglada. Y eran los años 50, los años 60, donde Galicia quedó despoblada, a su realidad despoblada. De hecho, si era despoblada, salvo cuatro o cinco ciudades, la Coruña vivo, Orense, y no sé qué. De lo que eran las aldeas, donde vivía un montón de gente, se ha despoblado, en un proceso dramático. Al final, en el siglo XIX, la gente viniera a Cuba. Había gallegos, que... Gallegos es verdad, Galicia, no te lo digo de por ti. Había gallegos, son todo. Había gallegos que iban a Cuba, cuando Cuba todavía no había llegado a la Revolución, a hacer la zafra, que es la recogida del azúcar, de la transformación, y volvían. O sea, iban 20 días de viaje o 30, 40 días de trabajo allí, y volvían otros 40 para aquí. O sea, había una emigración temporera, de ese tipo. Pero la mayoría no, la mayoría iban para quedarse. Entonces, mi familia, mi abuelo falleció en Argentina, mi otro abuelo vivió en Cuba, en Brasil, perdón, mis padres miraron a Venezuela, y el resto de la gente se fue a Francia, Alemania, después Barcelona y Madrid. y eso ha marcado mucho a nuestra generación, porque era frecuente, fue mi caso, y eso es un poco lo que explico, que se iban los padres, te quedabas solo con la abuela, con los tíos, con los parientes, se iban los padres y te quedabas un poco huérfano, como es de suponer. Sin embargo, yo tengo que decir que no tengo ningún trauma, tomé la suerte, es verdad, hago referencia a que tuve una abuela que era como mi madre, que era una persona excelente, decía que tenía un cáncer débil, pero afortunadamente eso no sería para que me atacara a mí que me llevara demasiado, tener una persona excelente, y despido eso. Y por eso, me arrepentía el personal que no me ha dejado ninguna huella negativa, sobre todo lo contrario, quizá el virus responde a esa experiencia vital y personal, el esfuerzo de mi abuela, de mis padres, y el nuestro después, quizá me ha llevado a caer poco en el bazar, y mucho de mi trabajo. ¿Y el título del plato para código porque lo hice todo? Sí, el día que Suá, Suá soy yo, sinceramente, conocí a su padre, porque el fenómeno llegó a ese extremo, yo conocí a mi padre con 10 años, sé que lo había visto antes, pero lo sé, pero no lo recuerdo, porque había que tener dos o tres años o menos, cuando él se fue, entonces, yo lo vi por primera vez, realmente, evidentemente, en vivo, en una ciudad que nació con una cosa extraordinaria, grande, de coches, ya de automóviles, en los años 60, y vi a mi padre, que por cierto, después cambiando de opinión, me pareció muy guau, muy altado, y muy alto. ¿Pero qué concepto tenía el de ahí, que parecía, ¿cómo lo veías? No, como una nebulosa, claro, la verdad es como una nebulosa, es que tienes padre, porque te envía cartas, la abuela, hacemos fotos, para enviarles a ellos, no había el teléfono, ahora lo piensan, si teníamos el móvil y el whatsapp, sería una maravilla, no, recuerdo, por cierto, una leota, que yo acabo referencia a ella, que fuimos a hacernos una foto, toda la familia, arregladitos, y yo salgo con el pantalón, con una pernera por encima de la rodilla, y la otra por debajo, porque mi hermana intentó cortarlos, pero no acertó mucho, y me los hizo detener de abajo. Bueno, lo importante de todo eso, es que a mí me ha alegrado poder, me ha alegrado poder hablar del tema, poderlo poner, negro sobre blanco, pero no soy, en absoluto, una persona, que se sienta traumatizada, en un momento voluntario, una experiencia, que me lleva a creer, que me ocurre, que me pico. Muchas gracias. Digamos que entre Paco y Luis, han consumido sus 10 minutos, ¿eh? 4 y 6, pero ya les cumplido un momento. ¿Verdos? ¿Cómo es? Concega, Rosa Concega. Bona tarda, gràcies per participar. Hem de dir que Rosa la vam perseguir, perquè s'incorporés, de seguida a l'acceptat, per Raios Motivos, per la seva qualitat, per la seva bona escribora, per la seva trajectòria, com a periodista, i per sobretot, perquè dirigeis, la revista Llego Ita, que en caras públicas se les estallen, se les estallen y que estallen. No la han agafat, la revista. Allà, allà, allà. La amiga Pilar, ¿vale? Es una persona que ha estado siempre muy próxima a nosotros, a mí personalmente, pero a varias personas de las que estamos aquí y con las que realmente da gusto poder contar y sentir la próxima, de verdad, ¿vale? Dale al, directamente a la presentación. Ah, pues todos las cucheras. Nadie tiene la cuchera. Esto ha llegado dos, Francisco Neiras, a dos personas de Carabin. ¿A bien? Sí. ¿Van a visitar mucho? Paco, el Paco abarca, bueno, tiene solo un tema en realidad. Paco, con que tiene un momento es poco presentado. ¿Van a visitar mucho? ¿Van a visitar mucho? ¿Van a visitar mucho? ¿Van a visitar mucho? Tú eres capaz de introducir. ¿Van a visitar mucho? ¿Van a visitar la presentación? De Rosa Puché, ¿vale? Vale. Vale. Ok. La presentación que nos enviaste, Rosa, la va a leer ahora. Vale. Nacido en Barcelona, en el barrio de La Ribera. En un principio, ejercí como docente, pero pronto me dediqué profesionalmente al sector que más me atraía, la comunicación. Estuve unos años, pocos, en un gabinete de prensa. Después, trabajé como periodista mucho más tiempo, en RTVE, básicamente, en Radio Nacional. Estos últimos años, los he dedicado, entre otras actividades, a la edición de la revista cultural de la UGT de Cataluña, las noticias de lengua y trabajo. ¿Qué virus ha elegido? ¿Dejamos de dudar cuando no nos interesa saber? ¿Qué? No, ¿yo qué le he dicho? Sí, sí. Gracias. Aquest virus, que es el que proporciona al Pepe López i estic totalment d'acord amb el llibre del Pepe s'ha de llegir. Sí o sí, s'ha de llegir. Té dos aspectes. D'una banda, de posicions que han de dubtes durant tota la vida, no? Hi ha vegades que t'has de decidir i no m'emprenyó més, vaig per aquí. Però també té el seu cantor que és negatiu, no? Que és quan no ens interessa saber, és molt fàcil que hi hagi la ignorància, que és la base del populisme i del fanatisme. Arriba un moment que decidim, ens instal·lem amb una habilitat més o menys absoluta, per confort, perquè no ens agrada afrontar-nos, perquè ens podrem sentir integrats amb el grup. Llavors, dubtar és molt complicat, és gastar moltíssima energia. Per tant, dius, tanc-ho, no vull saber res més, aquesta és la meva idea, és la perfecta i l'endavant ja tens un fanàtic amb potència. No, és dubtar millor que l'administració. De vegades és un farmacosa i el sac si te fes millor el que ho pensa. No, has superat. Mirad, la part de la... Jo l'heu molt mal, que fa més. Que te puesta un poquito... Bueno, lo leo a mi manera, pero no es por la historia. Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Se lo explicó en el fragmento. Me disculpo, pero bueno, lo intentaré. Moltíssimes gràcies. Vale. Fragment del vell vell professor canvia de rutina. El jove i vell professor falsofrançal. Ah, és francès. Això no obstant, no renuncia a les amants. Mantén una relació plàcida amb una companyia, que ensenya filosofia i que menja com a no serien. És baixeta, molt prima, de facció petita, amb una cabellera rinxolada i indòmina, vermellosa, gràcies a la nena, que li arriba fins a mitja esquena i que recull curosament domesticada en una trena gruixuda quan va a l'escola. Li agrada perquè és dolça i amable. Llegeix Laura freqüenta tallers rituals i quan arriben les vacances desapareix del mapa buscant un món espiritual i ocult preludi d'una nova era. A ell li semblen solemnes ximpleries, misteres esotéricos sense cap ni peu que no porten en joc. Ella, menys li ha volgut impulsar res o va intentar al principi per rendir-se en poc temps davant l'evidència que no compartiguin els cercans del talor ni una mica ni joc. gràcies. Gràcies. Una pregunta mexicana actualment no habla del catalán. Gràcies. moltes gràcies ha fet abans de bo, gràcies. Yo me he dedicado, he dedicado unos años a la enseñanza. Yo trabajaba en una escuela de la Paralota de Barcelona. Era muy joven y el propietario quería formar una clase dirigente progresista. Yo he agafado una serie de personas, a mi me puse de directora. L'ensenyament era el meu, ho vaig deixar. I últimament coincideixo bastant, quan agafo els referents de la Generalitat, amb uns nanos uniformats que van a unes escoles de la part del Vallès. Són clase dirigente, ho són, ho saben. Es vesteixen, parlen, es comporten. Es tracten d'entre ells. Tracten aquelles senyores que venen filipines o sudamericanes, que venen de creure la merda de les seves cases, amb una disprecència i una superioritat que realment fan agunya. Per descomptat són els més maleducats de tots. Són els més maleducats. En unes escoles caríssimes podien venir els preus del que costava que tenia ensenyament i les pescades realment, realment, de retirada. Això d'una banda. I d'altra banda, quan jo era molt jove, alguns, potser us ho recordareu, hi havia dos insurts que anaven directament a l'estómac. Un era, tienes vicios de pequeño burgués. Això no ho veus. Això no ho veus. I l'altre era, eres un desclassable. Quan entèiem això, volia dir que o eres de classe treballadora i aspiraves a classe mitja, o eres de classe mitja i aspiraves a classe alta. El problema no era la traïció a la teva classe, sinó que feies el canel. Perquè la classe superior feia veure que t'acceptava. Amb molta disprecència, també. I quan et tenia neutralitzat perquè estaves allà crític, et demostrava, platíssimament, que això venia de casa. I que tu allà, què hi feies? Doncs el ben professor, una mica, una mica és el resum de tot això que ens estic explicant. És una persona molt inquieta, molt preparada, que pensa que el seu somni és tornar classes amb uns nascos d'una escola d'aquestes d'Ente, uniformada, que es casen entre ells, que surten molt ben preparats. Desgraciadament, surten molt ben preparats. I hi ha un moment que ell sap o no sap si entra o no els entra, fins que hi ha un incident que ho veu claríssim. I és un anticeu i l'explica. Escolta, els gossos de raça són gossos de raça. Nosaltres som pacaners. Potser ens accepten, poden ser en manada, però a l'hora de la veritat, el malalt, cadascú a casa seva. És la història d'aquest noi amb moltes ganes de prosperar i tal, que es va trobar allà, de tota la seva vida personal i professional. Aquest petit rebuig, i evidentment no ho explico al final, perquè fins que... Però això no ho deia tu. No, no, al final no estàs conegut. No, ja està. Aquesta realitat que llavors tireies a les hores, encara les veu sexe aquesta realitat. Oh, i tant. Això no ha canviat. No ha canviat, no ha canviat. És que els ho deuen a veure, com entran, amb els seus uniformes, ells i elles. Els que són clàssics, ho saben. Algú que diu en unes pel·lícules, d'aquelles d'internats alemanys o inglesos, aquella manera de caminar, de moure'ls, aquells pentinats és... Són gent que porta generacions i generacions i generacions menjant carn cada dia. Són gent molt ben alimentada. Que es mouen amb uns ambients determinats culturals. I que a més a més han elaborat uns codis de comportament que es reconeixen entre ells. Res dels maricons que reconeixen... No! Els de la classe altres! Aquests, aquests es reconeixen. És de cuna. És de cuna. És de cuna. És de cuna i és per la tua, a través d'aquestes escoles. I a més és això, que les seves festes tenen els seus clubs, es casen i reprodueixen, etcètera, etcètera. I doncs és això. Gràcies. Gràcies. M'he afrontat una cosa, gràcies a mi, que m'ho ha obligat. Una cosa és el llenguatge periodístic, que és un llenguatge molt simple que vas anar directament... Hi ha gent que fa pròdica periodística, fins i tot poden escriure de manera poètica, però quan tu fas periodisme fas un llenguatge molt cru, molt directe. I a l'hora d'escriure un conte has de posar efectivos, eh? I els hi ha prèvies. I la cosa, la cosa... Et canvia molt. Molt bé, gràcies. Eh... Nicolás, escondido allá atrás, detrás del taco de ida. A la sombra del taco. A la sombra del taco. Antes de... No, ya directamente... Quina te paga, Nicolás? El tocador. El tocador. El tocador. El tocador. El tocador. Su objetividad. Nada de leer con más cariño. No, no. Nada de leer en mi tronina tampoco. No quiero poner nada en mi cosecha. No quiero enriquecer su currículum. No, no. Yo creo que las cosas sí que lo llevo. Vale. Bien. Su presentación. A un ser humano lo defiende lo que hace. Sus volaciones. En mi caso. Historia, antropología, literatura, política... Y es en mi caso. Ese conjunto me describe. Interna curiosidad. Constante diálogo verbal y escrito. Y evidencia social. En el fondo, como un eterno niño mirando las estrellas. ¿Qué virus ha elegido? Cada silencio tiene su geografía. Cada silencio tiene su geografía. ¿Por qué? Un minuto. Un minuto. A ver, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Yo os digo una cosa. Están muchas presentaciones de libros. Tener más de diez personas en una sala presentando libros. Es un exitazo. Es un exitazo. Lo digo porque... Lo digo porque... Lo digo porque... Estamos aquí... Un poco de los ojos comiendo las patatitas diciendo... No. No. Lo digo por experiencia. Más de diez personas en un acto literario en Cataluña. Ya no digo en Zamora o en Berlín. En Cataluña es un exitazo. Por tanto, primera cosa. Felicitaros. Déjame rolar. Felicitaros. Y luego, decir otra más. Decir otra más. Para mí que Paco me haya presentado, para mí es una alegría. Y tú, de manera impronizada, la primera vez que intervienes, como se te nota naturalmente... Pues, oye, estupendo. Dicho eso, tampoco somos conscientes en la organización de lo que tenemos muchas veces. Tú me dijiste, oye, elige un virus y me lo relatas del libro que te me ha sido. Claro, me obliga a leérmelo entonces. Y claro, yo a medida que veía algunas breves palabras, el tipo ha escrito haikus de una calidad impresionante. Que otra gente, haikus. Poemas pequeños, de origen japonés, muy breves. Y nos lo metió en el libro y yo decía, yo tenía que mirar muchas veces en la portada para ver el careto del amigo Pepe, para decir, esto lo ha escrito este tipo. Un tipo del UGT que forma parte de nuestro paisaje y que ha escrito cosas de un nivelazo como este. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el silencio y por qué el espacio de la topografía? Porque el silencio, en el fondo, es un grito también. Y yo cuando vi eso, esa fuerza, dije, pues oye, eso yo creo que hay que destacar. Hay otros muy interesantes, hay otros que definen muy bien al ser humano, pero ese es, realmente, un tono poético y impresionante. Por eso te lo aporto. Bueno, yo iba a decir, que cuando dices, en este acto, que más de 10 personas, lo que pasa en este acto, ya aquí no es esa persona sola. Pero bueno, todo hay que decir, va a ser justo. No, pero sí, hay como 20 personas o más. El fragmento. Gracias. Fija que tengo un público tránsito que me ayuda. Viene tú que te olvidas. Gracias, compañero. Vamos a manejar esto, hay que manejarlo. Fragmento tú, ¿cuál? Muy bien. Dale. Fragmento de noche de luz, cometa de sombras. Veo despacio porque las tienen. Vale. Resultaba curioso. Cuanto más cerca estábamos de las estrellas, más nos acercábamos a lo que fuimos. Pero eso también los navegantes, perdón, pero en eso, también los navegantes tendrían otro proceder. Se relajaban con alcohol, sí. Pero sus rituales eran más elaborados, casi místicos. Los tres de cabina y algún contramaestre flotaban en una danza eucarística. Parecía que compartían un diálogo ebrio y telepático entre ellos, aunque no estaba seguro de si estábamos en el mismo flujo temporal que el resto de la temporada. Después, dormir y la sensación de una larga resaca. Pasados esos vacíos, volvíamos a las luces claras y al trabajo intenso. Viajar por el espacio era adelgizarse por el tiempo, entre el Tao y el vacío. En segundos astrales descender los cósmicos. ¿Preguntas? 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 Al final no sé si es verdad que no me he presentado nunca. La idea fue su vida, ¿eh? Y digo, el proceso del promisado de estos patos llegan a leer ya otras cosas, ¿eh? Es con la realidad. No hay nada preparado. Lo que pasa es que no hemos preparado nada. Antes de que veáis un relato, conviene que sepáis. ¿Vale? Este relato es un relato de cinta de educación. No me voy a definir qué tiene que ver la cinta de educación con lo nuestro, con la izquierda y con el sindicalismo. Mucho. Pero primero, ¿cómo se gesta esto? Porque claro, yo cito ya algunos cuentos de cinta ficción. He publicado algunas cosas y tal. Y resulta que me fui al ambulatorio hace ya un año y pico. Y bueno, lo típico. Te hacen la prueba. Covid. Vas a la habitación, te pones el pijama, dices. En mitad de Navidad, dormitorio, te pongo el pijama, pongo el móvil. Y me suena y veo Luis Esquerra. Cojo y digo, ¿qué tal? Oye, ¿cómo estás? Digo, no le voy a preguntar ahora las penas. Hace el pobre hombre que me llama ahora. Y me dice, ¿tú estarías dispuesto a escribir algo? Y que tenemos algo preparado. ¿Te acuerdas a qué proyecto es? Y digo, hombre, la verdad es que te podría decir, a bodas me convidas. Pero bueno. Oye, que vaya bien. Es que me pillas con el Covid y tal. Volvé. Y dije, bueno, tenía el ordenador fuera. Con lo cual, los cifonios. Y en ello estamos. Bueno. Fue interesante poder escribir este cuento de ciencia ficción porque la ciencia ficción tiene mucho que ver con el progresismo. Yo aquí he anotado nombres que van desde Thomas Moreau hasta Francis Bacon. Pero, sobre todo, ese gran escritor que fue Herbert George Wells, la guerra de los mundos, el hombre invisible, que da el punto, la salida a lo que se llama ciencia ficción. Pues ese tipo fue el fundador, uno de los fundadores del Partido de la Huásticlés, de la Sociedad Fabiana. Aldous Hasley, George Orwell, muy vinculado a Cataluña. La ciencia ficción siempre ha tenido un tono muy social, muy de crítica, muy de hablar del progreso, hablar del futuro, y referirnos a nosotros en el pasado y en el pasado. Se infantiliza mucho la ciencia ficción, naves espaciales, no sé qué, todo lo convertimos en comercial. Pero yo creo que la ciencia ficción es importante destacarla. Yo que he escrito aquí, que os vais a encontrar si tenéis la competencia y la voluntad de leerlo. En el fondo estoy describiendo, pues, una factoría, que es una nave espacial, pero que en el fondo estamos hablando de producción, estamos hablando de materias primas, estamos hablando de otros modelos sociales, hay unas partes poéticas inevitables, pero que en el fondo lo que se plantea son los viejos problemas del ser humano. Lo planteo, supongo que serán 300, 400 años más en el futuro, el cambio climático ya se pasó, y los efectos lo leeréis. Hay una extensión de la humanidad, una evolución que se produce porque no siempre vamos a ser iguales, vamos cambiando, todo eso está condensado en el plato. Luego hay una historia de amor por medio. Intento siempre que no solo dar tesis, sino dar diversión. Cuando uno se acerca a una hora, pues, te tienes que detener. Y muchas veces, cuando cogen los grandes tomos estos, que a las 100, en la página número 100, dices, me estoy asfixiando porque, aparte de la tesis, hay que explicar también. O, como diría yo, ser capaces también de tener complicidad con el texto. Y eso lo he intentado hacer en este cuento y espero que os guste. Algunos niños. El cometa que me escribo existe. Es un cometa que le pusieron un nombre, Hiatutake, existe. Lo descubro en japonés y digo, pues mira, me viene de verilla. Lo que no existe en la nave, obviamente, pero, pero, fijaros en el nombre. Alguien me lo destacó, yo lo puse y dije, a ver si cuenta. Y alguien me dice, hombre, se llama igual que el barco de Movidit, Pequot. El cometa y el barco de Movidit. Y me dice, ya tengo listo. Le digo, bueno. Es siempre bonito que alguien te comente estas cosas por dos cosas. Primero, porque ves que ha profundizado un poco. Y segundo, porque se han leído, que siempre es importante. Porque muchas veces presentan libros, te dicen, oye, muy interesante. Oye, el cuento este que has hecho un majo, eh. Lo que pasa es que al final el asesino dice, pues es así. Pero bueno, oye, en principio, todo el mundo que tenga la delicadeza de coger el libro, si luego se lo ve miragoso. Si lo compras, y mira. Por tanto, os animo a leer, por supuesto, este libro. Yo creo que es de una riqueza, más allá de, como decía bien Paco, más allá de la obra de uno. Yo creo que es de una riqueza y de un valor, y que pone en un valor a toda la gente que participamos dentro de los sindicatos. Eso hay que decirlo y hay que reivindicarlo. Y luego, segundo, reivindicar también la científica como capacidad de adelantarse, no a los acontecimientos, sino a la realidad que está viviendo. Lo que mejor define el pasado es el presente, porque lo está leyendo, y lo que mejor define cuando habla del futuro es que, por lo tanto, está leyendo la propia realidad. ¿Cinco minutos, cuatro minutos? Si te dijo lo del asesino es porque se le dio el maestro. Cualquier lo confunde no va mal. La vez la duración de las participaciones van incestiendo, a medida que yo me relajo. Bueno, voy a reclamar otra vez la militarización de nuestro tiempo. O sea, antes, ¿preparado? Si no le queda más canela. Si no le queda más canela. Pero que vamos a apoyar... Vamos, a pedir para todo lo que digas, ¿vale? Porque el futuro también es interesante. Vamos a ver. La presentación que me... No, yo no he escrito esa presentación. Bueno, se lo va a pasar de ti. Bueno, la presentación de J.A. Becker, Bernada, en 1968, afirmado en Barcelona, filósofo y escritor. Cuenta con dos libros publicados, dos novelas negras, Entre las Islas Muertas, Perdición, El Resilio de la Coralón, y un libro de relatos, Cuadernos 1. Cuenta con diversas elaboraciones en revistas literarias, narrativas, a otro lado del espejo, Letras, Marte en Cero, donde ha publicado diferentes relatos. Amantes sin condiciones de la novela negra, community manager de arroba, novela, guio, bajo, negra, en Twitter, con casi cinco mil seguidores. Co-autor de Perdición, Necesino de la Coralón, y Love, la voz de Sala Plus, y en lo más profundo de la noche. Su nueva novela se llama Fondoración Pondo, de Cosecha Negra, Ediciones. ¿Todo negro? Claro. Sí, sí, todo negro. El virus es... Los buenos escritores son aquellos que, antes de plagiar, decidieron ponerse a crear. Bueno, he escogido ese virus porque me parece que le explica perfectamente lo que es el trabajo del escritor, lo que es la evolución del escritor. Es decir, nadie sabe enseñar, ¿no? Todos aprendemos al principio, todos tenemos que tener buenos maestros, tenemos que tener buenas referencias para intentar ser mejores. Entonces, cuando empezamos a tener esas referencias, porque empezamos a caminar, es cuando empezamos a descubrirnos al principio. Entonces, en ese momento en que descubrimos es cuando nace el escritor, es cuando nace la originalidad, cuando nace la innovación. Pero es fundamental, fundamental, el principio, el principio siempre es la enseñanza y los buenos maestros, que son los que van a ver el buen camino de los escritos. Una cosa que me ha dicho Rosa María, es que tú eres doctor, porque no lo sé, ¿vale? ¿Doctor en algo de filosofía? ¿Filosofía? Sí, doctor, ¿eh? Con tu tesis doctoral. Pero todavía me explicaste un poco tu tesis doctoral, interesante, cuando me dijiste aquello de qué, cuál es el sonido de una mano, ¿no? Claro, ¿con? ¿verdad? Un koan. Un koan. Explica en 30 segundos el koan porque es muy interesante. Un koan es simplemente la intención de que la razón se bloquee y que el alumno, en este caso el alumno, el cual no suele dar el profesor, el maestro. Entonces, que el alumno intenta solucionar el problema, si no tiene solución, a través de la razón. Y solamente cuando deja a un lado la razón, y esa razón se bloquea, es cuando la intuición, o lo que llaman el budismo, el pragma, que es el verdadero budismo, es cuando surge, es como la flor de ropa. Se sale de las aguas que están podridas y se abre. Eso es lo que digo. Me dio que pensar cuando dijiste eso, porque pensé que tuvimos habilidades y sentidos sobre el día que no hemos descubierto y que podríamos con el tiempo explotar, ¿eh? No sepas que me resultó... Me hizo pensar como una... Es una ferrona, ¿eh? No es, no es, no es cosa. Fragmento de Nunca podré detener la mañana. Es medianoche. Tengo miedo. Mis sopas dibujan las negras paredes de la casa Usher. Sus altos y estrechos ventanares me vigilan. Sus muros antiguos me susurran su nombre. No puedo dormir. Solo espero que pronto llegue el final. El fuego de la chimenea en el viejo salón juega a crear mundos fantasmales repletos de terroríficos seres. El reloj de péndulo suena a dar las doce. Pronto ella regresará. Como cada día, como cada noche. Volveré a recordarme lo cruel y míselo que he sido. Mi rostro de macrado y mi piel blanca se reflejan en el vaso de brandy que apenas puedo sostener. Antes de que lean tu tenebroso relato, ¿qué deberían saber? Es un juego literario. Hay un personaje que a mí me encanta que es el vampiro. Entonces estoy intentado darle un giro más. Es decir, que he creado un vampiro existencialista. ¿Qué es un vampiro existencialista? Es un vampiro que se plantea, que descubre que tiene una doble naturaleza. que es la del hombre y la del monstruo. Y él no quiere ser un monstruo. Él quiere ser un hombre. Él tiene sus recuerdos de cuando tenía su vida. Él se plantea el paso del tiempo. Se plantea la muerte. Se plantea la vida. Se plantea todas las preguntas esenciales que marcan el destino del hombre. Y lo hace desde esa posición de que a él no le gusta ser. Busca un poco el sentido existencialista. Esa angustia existencialista que decía que decía a quién quedaba. O el ser y el tiempo, ¿no? De Heide, de ser y a nada. Es una pregunta constante sobre su propia naturaleza. Y yo creo que, en el fondo, las preguntas esenciales son las que nos queremos hacer todos. Y las que queremos dar respuesta todos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a ser más humanos. Y yo creo que es un vampiro que quiere ser más humano. Y tal es así. Bueno, no os voy a leer el destino de este vampiro. Pero creo que busca su propia salvación. Un momento de la oscuridad dentro del mar que le impulsa a matar. Y creo que también hemos incorporado un personaje, que es el personaje del detective. Porque, recogiendo un poco la tradición de Poe, queremos la otra cara de la otra mujer. Queremos ver a alguien mucho más material. Alguien que pueda ver desde fuera siempre la imagen angustiada del vampiro. Intente entenderlo. ¿Y de dónde es tu afición por la novela negra? ¿Dónde viene? ¿Cuándo? Yo, desde que recuerdo, siempre he leído novela negra. Yo llevo 30 o 40 años en novela negra. Porque un día la descubrí. Hay una muy buena calidad literaria. Hay grandes autores. Y te permite algo que muchos géneros no te permiten. Es decir, te lo pasas bien. O sea, coges un libro y te zampulles en sus páginas. Te produce que puedas olvidarte un poco de la realidad. Y que puedas, a través de un caso, a través de un personaje, poder abandonar un poco lo que es el día a día. Entonces, además, la novela negra es una reflexión también. Es una reflexión también sobre la vida, sobre la muerte, sobre la sociedad. Yo creo que es un género que está explotando. Y que, en principio, cuando yo empecé a leerlo, era un género. Y que ahora, pues, creo que hay muy buenos escritores. Hay muy buena literatura. Y creo que hay que seguir leyendo la realidad. Muchas gracias. Solo os queda uno. Estáis todos. Y, no sé, os veo incluso atentos, despiertos. Algo estamos haciendo bien, ¿vale? Daniel. Ya no te lo veo. Vamos por aquí, ¿vale? No podrías estar en el otro sitio otra vez. Entonces, me resta para que salgas enfocado, ¿eh? De acuerdo. Yo creo que estoy... Estás, ya has puesto expresamente todo el rato tú, ¿eh? Bien, aquí aquí. A ti no te presento porque te conocen mucho peor del día de hoy. Presentación. Daniel L. El cine negro-americano más sugestivo y diferente. ¿Cómo se dice? Lo he escrito yo. ¿Qué le he escrito yo? ¿Qué le he escrito yo? ¿Qué le he escrito yo? El estrictis de un escritor consiste en mostrar el primer borrador de su obra. ¿ico qué le he escrito yo? ¿Qué le he escrito yo? La pregunta es. Antes de dormir el acto... Un minuto. Conviene. ¿Qué se cae? A ver, para mí, cuando tú estás escribiendo, tú empiezas a escribir, reescribes, repasas, borras, vuelves a escribir, esto es lo que sabes de lo que estoy hablando, lo haces 200 veces y siempre te parece horroroso. Entonces, es como cuando tú consigues llegar con una mujer y desde la primera vez que se le desnudo del baño porque le has dado el borrador a alguien y le estás entregando tanto, y tú te vienes al espejo y siempre te ves fatal, peor de lo que igual te ve la otra persona. Entonces, tú siempre tienes esa sensación de, se lo estoy dando, me pides dudarlo ante esa persona y la respuesta no va a ser positiva y mira que me lo he repasado y no sé qué, entonces, es eso, te sientes totalmente desnudo en cuanto le entregas tu obra, por mucho que traes repasado. El fragmento de Gido es Puedo sentir cómo se acerca la mañana. Mi cuerpo, bañado por la luna, quiere escapar de la ventana desde la que contemplo la ciudad. Un día más, una noche más y siento que no soy dueño de mi destino. Todo se repite, hoy como ayer, como hace muchísimo tiempo. Ya no pienso en mi mujer, ya no siento el calor de mi hijo. Sus recuerdos se pierden en los límites de lo eterno. Hace ya muchos años, hace ya muchos días, aquellos en los que todavía era hombre. Puedo atravesar con mis manos la pared que recubre mi casa. Puedo burlarme de la muerte. Puedo volar entre las nubes. Puedo correr como un lobo. Pero no puedo detener la mañana. No puedo ocultar la luz del día. Pronto regresaré a la oscuridad de mi tumba, allí donde volveré a dormir mis sueños, donde el sufrimiento de la vida me despedaza, y donde solo soy un cuerpo sin el latir de un corazón. ¿Qué tienen que saber antes de que vean ese tema? Bueno, pues lo primero que tenéis que saber es que este relato lo hemos escrito a medias. José Rey y yo. José Rey y yo tenemos una relación como la que tuvieron, Wendy Tarantino y Robert Rodríguez, que le ha abierto hasta el amanecer. Wendy Tarantino compró una película, él se vio un guión, todo iba fenomenal. Yo estaba disfrutando como un enano, se metieron en un bar y alguien se tomó dos rayas de coca y taparon el resto de la película, todo puestos, ¿no? Pues en nuestro caso hacemos un poco lo mismo, él tiene sus facetas filosóficas, sus doctorados y tal. Y cuando él... Y otros lo tenemos y le sirve para escribir páginas y páginas de un bandido filosofal. Entonces, como escribimos a medias, pues te pasa a los tres capítulos, te lo da a ti y te dice, pues te va a alterar. Entonces, yo... Sobre todo mi participación está en el momento que el detective entra en acción. Y entonces, yo quise darme un tono sarcástico e yo, va a alterar, ¿no? Porque es lo que nos ha funcionado siempre. Como él te mete en ese tipo de lectura, cuando llego yo, claro, el lector hace ¡pam! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí, no? O sea, descubres fácilmente de aquí hay más de una persona escribiendo. Entonces, claro, ¿qué se me ocurrió a mí? Pues a mí se me ocurrió que el detective no se creyera que es un vampiro, evidentemente. ¿Cómo va a ir un detective que está persiguiendo a alguien que asesina a mujeres, que se lo encuentra en una casa allí, lleno de veras, vestido con ropa antigua, que le dice, no, es que no es un vampiro. Lo digo, sí, claro. Y yo soy, claro, y entonces, intentando mantener un poco los canones serios de... O sea, no me despase, evidentemente. Pero, claro, está ese choque de que el lector intuye que puede que sea verdad, porque tampoco hasta el final no acaba... Claro, al principio el lector también dice, como a ser un vampiro, que se disfraza, le pega un bocado a la tía y ya está. Y entonces está el juego de la duda que te lleva hasta el final de la misma duda que tiene, no, 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 sino que la misma duda que está viviendo el detective la está viviendo el lector acompañándola. Por cierto, ¿cubisteis poco tiempo para escribirlo, no? Nada. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Pues no sé, pero en dos días, en dos días. ¿Tiene mérito, no? Bueno, el primer día me lo dio a leer y me puse a escribir. O se lo agradezco todavía más, de verdad, porque a mí me se molaba oír el lector. Para dos días ahora parece mejor, ¿no? Ahora sí, ahora sí, en serio. Sí, porque digo una cosilla a la vez que está multiplicado. Está multiplicado. Bueno. Y la verdad es que esto de presentar libros, aunque hay fallos, resulta divertido. Yo me lo he pasado bien, ¿eh? O sea, que por lo menos para mí sí. Alguien quiera... Yo me he dicho, oye, dejemos en turno si alguien me trae alguna pregunta o alguna opinión, alguna sugerencia. Incluso para el reportaje que estamos montando, como hemos dicho en el reportaje, que será interactivo, día a día que alguien se inventa una pregunta, ¿verdad? Yo no solo quiero inventar una pregunta, sino, primero de todo, daros las gracias a los cinco, a los seis, a los cinco por apontar a este amigo que es Pepe, que eso tiene mérito, pero a los seis por el gran trabajo que estáis haciendo hoy, sobre todo porque estáis trabajando, escribiendo, participando, y además esto que hacemos de colgarlo a posteriori es para que también nuestra organización, nuestra gente, nuestros afiliados sepan que en esta casa no solo arreglamos problemas del mundo laboral, sino que hacemos un montón de cosas, y un montón de cosas entretenidas, divertidas, y sobre todo para que la gente se aproxime aquí a la organización. Pero sí tengo una pregunta, igual que os he dado las gracias, tengo una pregunta. ¿Podría ser cualquiera de estos pequeños relatos el spoiler perfecto de una gran novela en un futuro? ¿Alguno de vosotros entiende esto como un principio de una futura novela de 200 folios? 700 pocos de 300, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, ok. La primera novela mía me dicen, la más que ya me diciendo desde el principio, que me dieran más de 300, incluso el Nani me itprasuría a Estraco, para los grandes libros de 300-4 y el último ya me era el tercero y un 785. En el último relato que me dijeron, que además es una asociación de grandes escritores, la verdad es que allí también estamos detraheridos, como se llama. Todos dijeron de participar, también a última hora, como su día lo hice con plan y tal. Y yo dije, joder, después de hacer hasta 20 páginas, yo entendí que era 20 páginas. Pero luego todo el mundo me decía, ¿cómo es que has escrito 20 páginas? Hoy he dicho de 5 a 20 páginas, y dice, pero es que lo tuyo es el principio de una gran novela. Entonces cuando tú me has dicho eso, me decía, a lo mejor es que quería que escribiera 200 páginas. Pero esto era un libro de relato. Por lo cual siempre me han echado en cara esta extensión. Y el relato que yo he escrito, igual que he leído todos, creo que la mayoría de ellos darían lugar a un libro. Yo creo que todo relato en el cual tú creas la trama de un desenlace, la trama puede ser mucho más larga, sin lugar a dudas. Porque al final todos escribimos relatos e historias que se repiten demasiado. En fin, yo creo que inventar realmente un relato nuevo es muy difícil. Y la creatividad absoluta, si hay algo que no existe, prácticamente es imposible. Con lo cual al final lo único que cuenta es la forma de contar, la forma de llegar a ver todo, de acercarte a... Y yo creo que todos aquí, yo creo que todos, me encantado y creo que todos los darían. Incluso en la ciencia ficción yo creo, estaba esperando el desenlace constantemente de la fábrica, de la factoría, y por ahí con el desenlace no lo encontraba. Yo creo que te lo he dado a hablar también, no sabía cómo lo he dado a hablar, pero también lo que era impresionante, pero... Y realmente yo creo que sí, yo a mí esta historia que yo he visto, podría haber hecho una investigación a fondo, el tema histórico del libro, de lo que ocurrió en el pueblo de Mujeres, sobre mi abuelo, realmente en la guerra de Marruecos, yo siempre me he presentado, siempre me he comparecido, y yo estuvo en la famosa batalla de Anuar, donde ocurrieron 13.000 soldados, por ahí en el futuro, ya los mando, y aquí yo, pues, para que digo, cuando lo lees, me hubiera gustado preguntar, a ver si estuvo cerca de mí, y creo que la pregunta hubiera estado muy grande, creo yo si hubiera salido de la palabra. A mí es que he vivido, no, pero a partir de la proposta, el que me ha pasado ahora es que hay gente que me explica historias, o sea, me les poses por el carrer, y me tiene también clic, un contacto, y me ha agafado el virus, ya, pues, ya está, 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 ya está. Ya no te supoció eso, no, cargéndate, ni un duro si fuera, no está. Yo tengo una cosa, porque, como Omar ha hecho la provocación, pues, la verdad es que, acepto, acepto el envíde. Aquí hay, aquí hay 4 o 5 novelas contenidas, se nota, se huele, se palpa, es evidente. Ahora bien, yo también os tengo que confesar una cosa, yo seguramente, a ver, Dios mediante, como se dice en estos casos, yo tengo una novela que presentaré, supongo que para Navidad, a ver si tengo varias. Pero el proceso creativo, más allá de escribir, aquí cuando te hacen la provocación, en este caso, el amigo Luis, tú te embalas y ves que esto puede tener una cierta coherencia con otros relatos, construyes, escribes. El verdadero problema a la hora de escribir, al menos el que tengo yo, es el hecho de tener el texto, había una frase muy guapa de Miguel Ángel cuando se acercaba un torce marmo y decía, aquí hay un San Pedro, aquí hay una Anunciación. Veía las formas y ya tenía contenido. Pues aquí hay muchos libros. Ahora bien, el problema es no escribir, sino luego retocar, cambiar, dos días de creación, cuatro días cambiando frases, encontrando el adjetivo certero. Y cuando ya lo tienes, te lo han leído dos veces, mi recomendación mejor, como no te va a gustar, es dejarlo pasar, como me parece que era Hemingway que decía, has hecho una buena hora, cuando lo vuelves a leer y piensas que es de otro. Cuando llegas a esa conclusión y dices, esto está bien, me ha interesado esta parte, esto es escrito. Ah, bien. Pues entonces viene la parte realmente tortuosa y terrible, que es quién te paga el invento y qué editor te lo coge. Eso ya es una falsa, absolutamente. Os lo digo para que no subiquéis. Yo creo que hay una pregunta más por ahí interesante. Bueno, primero, evidentemente, mi madre, durante muchos años, de vez en cuando leía unas cartas y lloraba, no le prestaba ninguna atención. Bueno, pues ya está mi madre o no. Eran cartas de su padre, a quien no yo lo había conocido, desde Argentina. Y la inmigración es bastante dramática, porque era en Argentina a trabajar en canteras, a picar piedra y a coger enfermedades. De hecho, murió muy joven al cabo de los pocos años. Y esas cartas a mí me inspiran, porque yo, las he quedado yo, las he leído, y dan toda una información y un relato de una realidad que también creo que valdría la pena trabajar. Y las estoy estudiando. Pero es cierto que lo que decía Nicolás, yo he leído a mi hijito y en algún momento creo que a alguien me lo ha agradado. No, no, no. El último que lo recuerdo lo que pasó fue yo, pues está claro. Pero si te ayuda un poquito a dejar lejanía, porque si te lo miras cada día, cada día, te miras rompiendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Lo damos ya por...? ¿Tienes que se encuentra con Rosa? Sí, mira, yo quería hacer un comentario a Rosa María, yo conozco a todos los autores, no es una pregunta, es un comentario, yo quería hablar de que el rat está escrito en catalán, porque nosotros, bueno, siempre que hay estas presentaciones, las leyes están escritas en castellano, y es mucho más predominante la literatura en castellano que en catalán, en la lengua catalana hay muy pocas obras y es muy minoritaria, y yo no sabía que había creado en catalán, porque cuando estaba allá, pues con el Dani y con el José Ángel, y él estaba, bueno, estaba creando el libro, y le he visto, me ha hecho mucha ilusión, me ha hecho mucha ilusión, me ha hecho mucha ilusión y pensaba, pues mira, no, me lo he comprado, y entonces, ya me ha hecho esta manera, que desde ahí, que se puede hablar en catalán al Congrés, en catalán, en gallec, en izquierda, en las lenguas oficiales, que es un paso muy adelante en este país, pues bueno, me ha hecho mucha ilusión, así que bueno, creo que me ha gustado, muy agradecido. Yo no me lo podría decir que cuando el PP va hablar del proyecto de Juníban, escoltad, dije, es que expreso en catalán hay algún problema, y me va mirar como si me hacía esta mano, pero el problema captió. En la lengua que te sentís, en este caso, para escribir, es en catalán. Un entusiasmo al castellano es un idioma de bolos, que no lo, que trobo preciosos y le digo cosas extraordinarias y tal, pero el que surta, y agradezco, no es que no tengo que decir cap rega, es que se van quedar sorpresos que yo preguntara esta posibilidad. L'última cosa, abans de marxar, esteu convidats, ara farem un petit petisènic, però hi ha una altra invitació encara més important. Esperem que algun de vosaltres, l'any que ve, podeu estar aquí darrere. Us animeu. Com que són breus relats, 8, 10 punts, ho pot fer qualsevol. No cal ser escritors consagrats, ni doctors en filosofia. ¡Papá! Hay dos doctores en la mesa. ¡Perdón! ¡Papá! 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 yo se acabó 54 cualquiera, el mío, que no me he creído y te refiero. 54 páginas. ¿No me son? 54 páginas. Si me fue, la hoya. Si me fue, la hoya, preparo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Es la historia de dos lesbianas que tienen una historia de amor, una la abandona por otra y es la jornada de la que queda en casa, totalmente triste y no sabe su perdón. Desde que se levanta está narrado hora por hora, ¿no? Como si fuera el relato del día, hasta que se acuesta. Que hay prosa y de hecho prosa poética y mucho verso. Y no es ni relato ni es poesía. Y eso, cuando no nos cambian ni chichas que ya no eran, ¿no? Por eso no se ha publicado y por la extensión que era abusiva. No porque no viene a trabajar, ojo, ¿eh? Yo fracasado porque no acepté y se me fue la hoya. Entonces, se escucha. Vale, que no se espera. Bueno, acepte. Gracias. 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 Gracias.